Bienvenidos a su canal MecaniCustom A petición de muchos amigos que siguen el canal que me preguntan como abro y como cierro los carritos espero les guste y sobre todo les sirva también vamos a ver como hacer un taladro manual que es con lo que yo los abro los materiales son muy simples una broca de un cuarto, una de 5.64 y una de un 16 y 12 centímetros de un palo de escoba hay que hacer una perforación de un cuarto al mero centro de la madera lo más centrado que se pueda como esa madera es muy blandita se puede usar la misma broca hay que hacerlo con calma pero si se puede la profundidad del orificio debe de cubrir la parte lisa de la broca y un poco más tenemos que ponerle suficiente pegamento para que se deslice lo más adentro posible y no se nos vaya a aflojar la broca también hay que echarle suficiente carbonato para que nos haga una especie de cuña así como se ve en la imagen así fue como yo hice mi primer taladro así fue como empecé a abrir los carritos así debe de verse créanme lo que es muy resistente ya teniendo el taladro es momento de empezar yo les recomiendo que el giro sea siempre en dirección del corte nunca la den en reversa porque la broca se desafila más rápido si usan una broca nueva es mucho más sencillo en caso de que pierda el filo se pueden volver a afilar cuando estemos rebajando el remache hay que hacerlo con calma hay que estarlo revisando constantemente para no dañar el plástico este tipo de trabajo es muy práctico para cuando queremos cerrar los carritos no más a presión el rebaje final hay que hacerlo poco a poco siempre hay que estar checando rebajamos un poco y checamos hasta tener la altura deseada en lo que rebajamos te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y una vez que rebajamos todo el remache es muy fácil abrir el carrito un poco de presión así es como debe de verse el poste del remache que todavía tenga cuerpo para poder cerrarlo a presión ahí se puede apreciar que tiene el cuerpo suficiente para amacizar el chasis tiene más o menos el mismo grueso que el chasis ahí ya se puede cerrar a presión y quedan muy bien ahora hay que prepararlo para cerrarlo con tornillo se usa la broca de un 16 cuando usamos tornillo de 1.5 milímetros en caso de que usemos un tornillo un poquito más grueso que es el de 2 milímetros se usa la broca de 5.64 esto es la forma en que yo lo hago estos son los dos tipos de tornillo que yo uso usando este tornillo que es un poco más delgado de lo que se pone comúnmente tenemos más oportunidad de hacerlo bien siempre hay que medir la profundidad del orificio si no tienes con que medirla se puede hacer así como se ve en la imagen cuando estemos dando la profundidad final hay que hacerlo con calma no hay que pasarnos esta parte del proceso es la más delicada como los tornillos a veces son muy blanditos y si entran muy duro se pueden romper el mismo tornillo es el que tiene que hacer la cuerda con la misma broca hay que tratar de hacer cónico el agujero así como se ve en la imagen hay que hacerlo poco a poco hay que estar probando si es necesario hay que repetir la misma operación varias veces recuerden que esto hay que estarlo disfrutando siempre hay que meter el tornillo en la misma posición que entró la primera vez hay que hacerlo con cuidado debe de llegar hasta el final y como siempre les aconsejo amigos siempre hay que estar probando aquí se puede ver que queda a presión muy bien y con el tornillo queda excelente voy a aprovechar este video para perforarlo totalmente porque quiero hacer unas pruebas de soldadura a petición de un amigo y como ya saben amigos este canal lo hacemos todos si tienen una idea o sugerencia háganmela saber en los comentarios espero que les sea de utilidad este tutorial si tienen la idea de algún otro alguna pequeña cápsula háganmela saber no olviden suscribirse amigos y si todavía no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives las notificaciones si te gustó el video regálame tu super like y si te gusta el contenido de mi canal ayúdame a compartir muchas gracias por todo el apoyo cuídense